Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo ¿Por qué mimita? Eh, soy guapo y ceci Eh, soy guapo y ceci Bueno, escaso, oye bebé Oye bebé, mira para arriba, mira para abajo No, mira para abajo, mira para arriba Dime Escúchame, tengo que comentarte una cosa muy importante ¿Qué cosa? Es que todo el mundo que esté... ¡Hala! No puede ser No puede ser Justamente lo iba a decir yo y lo iba a decir él ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? Que 8000 likes, todo el mundo... ¿En serio va a pasar esto hoy? ¿Qué va a pasar? Dice, dice Que ahora viene... Sofía, que rápidamente tengo que prepararte una poción Y que tienen que llegar a los 10.000 likes ¿Para qué? Pues para tener una cita con Sofía Porque resulta que viene grande ¡Hola! Vale, pues chicos, he gastado 10.000 likes para tener más citas con Sofía Dependerá de vosotros ¿Cranjero? ¿Qué? Pero si ya soy grande ¿Cómo? Que tengo pelo y todo y soy alto y... A ver, espérate un momento Estirame el brazo Mira A ver... Pero que me he despertado así de alguna ya Ten cuidado Ten cuidado que te voy a pinchar Que tengo que saber cuánto tiempo te queda Que no Que me he despertado Cuando me he despertado Yo he hecho así ¡Suuu! Y estaba ya en grande O sea, estaba adolescente ya No era un bebé Ya, pero ¿sabes qué? Que se puede acabar el efecto de la poción durante la cita ¿No habrás tirado algo? ¿Me entiendas dormía? No, todavía no te he tirado nada Por eso a ver Que te voy a ver cuánto se pasa A ver Vale, pues se te pasa 10 minutos Pues tírame otra Ahora después de comer Que tienes que estar con la barriga llena Oye, pero si hay... A ver, ayer era un bebé Antes de acostarme Porque ahora soy grande ¿Me habrás tirado tú algo? ¿No? Supongo O algo lo has hecho No, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? Que puede ser Que haya habido algún tipo de... Eh, bueno De error o algo Y se te haya quedado algo en las venas todavía Pues prepárame algo rico Y tírame la poción Que por cierto Llegamos a los likes de Sofía Y por eso hay segunda cita Y si llegan a más likes Ahora tercera cita Oye Y esta vez haremos preguntas Como las que... ¡Hola! Esta vez haremos... Espera Tengo mucha hambre, Marjero Me lo como todo de... Bueno Eh, lo que te decía Haremos, eh... Preguntas como la otra Una vez en los comentarios de la gente Vale Pero tiene que llegar a Sofía A ver si hay que cañar o algo Vale Bueno, voy a llamarla, ¿vale? Espera, Marjero Ven aquí ¿Qué? Tú tienes que leer los comentarios, Marjero Del vídeo anterior de la cita Y leer las preguntas que la gente dejó Para que en este vídeo la gente pueda dejar sus preguntas ¿En serio? Claro Vale Bueno, pero habrás primero que llamar a Sofía, ¿no? Sofía está allí, supongo ¿No? Vale, voy a verlo Espérate Uy, se me acabó una Ah, por cierto La poción Abre los ojos ¿Eh? ¡Ah! En toda la boca Jope Vale, vamos para allí Vale, pues vamos para allá Y cuando esté para allá Uy, tengo que llevarme el portátil Bueno, da igual Lo miro desde el móvil Vale Vamos, vamos Oye, ¿y crees que los exiliados Suscriptores Bebexis Habrán dejado muchas preguntas En el vídeo anterior de la cita con Sofía? Pues la verdad es que no sé Tengo que preguntar También si han dejado muchos likes Vale Pues chicos Si queréis salir del siguiente vídeo De De las preguntas con Sofía Tenéis que para participar Dejar vuestra pregunta ¿De qué prefieres? Y también Un like ¿No, granjero? Claro Tienen que dejar un like Un comentario Apretar la campanita Y suscribirse Ah, y lógicamente Estar suscritos Como dijo granjero Porque si no estáis suscritos No valdrá vuestra pregunta Y no podremos leerla Claro Y el comentario más votado Será que se lea Claro, así que En comentarios ahora mismo Votar preguntas Que estén escritas Y también escribir vosotros Chicos Y saliéndose en el siguiente vídeo De preguntas y respuestas con Sofía Bueno Vamos ya para la cita Ah, pero es que es muy harto Este edificio Creo que voy a tener Que reformarlo entero Y poner un ascensor, ¿eh? Oh, lo Un ascensor sería una clave Granjero Era la clave Te quiero, bebé Yo te no Vale, no pasa nada ¡Para arriba! Vale Oh, por fin has llegado Hola Esta vez se habréis traído comida, ¿no? Hola, hija Dame un besito No me apetece, papá ¡Hola! Pero, ¿por qué? Estoy en una fase rebelde Pues me tiro No No, ya no lo quiero Oye, granjero Escúchame ¿Qué? ¿Esta vez traíste comida o no? Yo todavía no he desayunado Como me dijiste, si yo doy a cita ¿Dónde vas? A por comida Oye, Sofía ¿Y tú dónde estabas? Yo estaba aquí esperando Me habíais dicho que había cita Y me he venido a esperaros aquí A ver, es que ayer vio Trompita Y dijo las cosas Oh, ¿qué dijo Trompita? Que quería una cita contigo Pues yo no quiero una cita con él Bueno Oh, sí No sé ¿Tú crees que es un buen partido para mí? Hola, qué rico Dijimos que tendríamos una cita a los tres Y los que tuviéramos más cosas en común Tendríamos otra cita a los dos Oh, igual tienes una cita con Trompita Claro ¿No? ¡Qué guay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, por favor! Muy granjero ¿Puedes empezar con las preguntas? Oh, sí Vale A ver, a ver, a ver, a ver Primera pregunta Sí Es para Sofía Oh, pero no era... Bueno, vaya Para los dos, ¿no? Es que no hay muchas preguntas ¿Cómo que no? ¿En serio? No han participado mucho Vale, vale Si hay miras Aquí hay una ¿Qué prefieren? ¿P-o-p o survival? ¿Qué? ¿P-d-p o survival? ¡P-d-p! Que si quieres que te pegué O que nos vayamos a un isle Tú y yo Soños Arr Ah, que me pegué Que me pegues ¿Eso ves? Que nos peguemos Es más divertido Sí, granjero Vale Eh, ¿la bella, la bestia O Blanca Nieve? ¡Ya la bella, la bestia! Ya empezamos A ver, Harry Potter o el ceño de los anillos Harry Potter ¿En serio? ¿Deja de copiarte, bebé? ¿Te copias tú de mí? Ya te digo antes que tú Dale Cita o boda Cita A ver, es que esa parte era obvio ¿Cómo se ve? ¿Teniremos boda, granjero? ¿Qué hago? ¿Trompita o granjero? ¡Granjero! ¿Qué es lo que prefiero a ti, papi? La mía, guapa Vale, a ver Amor o sentimiento Sentimiento El amor es un sentimiento A ver, pero es que sentimiento Puede ser muchos sentimientos Puede sentir felicidad Puede sentir alegría El amor es solo amor Puede sentir amor Ah, pues siempre prefieres sentir amor Solamente que otra cosa ¿En serio? ¿Y sientes amor ahora mismo? Claro, pues granjero Oh, yo también sento amor por ti, papi Perdona Vale, dinero o pobreza Dinero ¿Tú eres tonto? Es que esa pregunta, papi, es muy obvia Vale, vale Vivir en la calle o dejar un puente Ninguna de la calle o dejar un puente ¡Bajo un puente! Pero voy a vivir en una casa Yo en una casa ¿Yo bajo un puente? Yo no Vale, nadar o volar 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 ¿Veis? Toma yo Vale Superfuerza O sea, superfuerza de Superman O el poder de Joker Ser inmortal Superfuerza A ver si nos cuenta Sigue granjero Vale, vale Espinaca Espera, espera, espera Yo soy inmortal Soy un vampiro ¡Ostras! Me estás diciendo que voy a ver morir a mi papá ¡Ostras! No, papá No, no hagas bromas Nunca he invertido Pero igualmente me vas a ver morir No ve que yo soy más grande que tú No quiero Pues ahora que lo dices Me vas a ver morir ¿Y a ti, bebé? Pero tú también eres inmortal, ¿no? Yo no soy inmortal Yo soy un vampiro Mira tú ¡Uy! No me empieza a gustar este juego Pero es una persona Diferente Porque tiene tres vidas Puede vivir muchos más años ¡Claro! Aunque vea más años Voy a morir igualmente Tú, tú ¡Claro! Y yo ya mismo me muero Me quedará como un año de vida ¡No me dejas eso, papá! ¡Papá! ¡Es gracioso a pocho! ¡No! ¡Papá está bien! Es lo que tiene comer espinaca Estos... Estos pochos con una zonadora pocha No me gustan Sigue con las preguntas ¿Tarta de pimiento o tarta de chocolate? ¡Tarta de pimiento! ¡Chocolate, por favor! Vale ¿Zaltar o caer? ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Y caer! ¡Madre mía! ¡Espera que subo! ¡Estoy en ello! ¡Gracero! ¡Espera! ¡Voy! ¡Subo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Subo! ¡Calero! Gracias por ver el video.